porque nosotros vamos a hacer la cocina. ¡Ay, pero que ya está mi clienta número uno! Claro que sí, siempre. Maclita, venga y me ayuda. Sí, señor. Porque hoy les voy a hacer un zumo perfecto, ¿saben para qué? ¿Para qué? Para este puente festivo, los que le quieran ir a piscinear y no quieran que les vean estos gorditos, bueno, para este no, para el de dentro de tres meses. Porque ya el efecto. Porque ya el efecto para que les bajen estos gorditos que nos dan aquí por comer todo lo que hace Juan Diego todos los días. Este gordito se llama Antenalga. Como yo no tengo nalga, entonces es el antequé. Bueno, este es el zumo del día de hoy para que ustedes salgan de su casa con toda la energía apotecuda antes de seguir hablando del tema de embarazo en adolescentes. Miren los ingredientes que tenemos. Son muchos, es carísimo. A ver, Andronaute Andrés, dos manojos de espinacas. Dos manojos de espinacas, ya. Dos tallos de apio. Dos tallos de apio. ¿Qué más? Ya. Ya. Listo. Muy barato. Viste, jugues sabrosísimos, sencillos. ¿Cuánto le ponen ustedes al valor de un vaso de este zumo que voy a hacer hoy? ¿A cómo se cotizará el manojo de espinaca hoy? Oiga, se va a Juan Diego y ni los costillos cortan el zumo. El manojo de espinaca hoy se debe cotizar a... ¿Sabe cuánto cuesta el jugo? Por ahí, 650 pesos. Sí, yo digo que como mil. ¿Mil pesos? Mil, sí, no. ¿Será que el precio es correcto? Pues si el pasado no los cobró a dos mil. No, señor, el zumo vale. Tan, 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 700 pesos. 700 pesos. Pero esa es mi verdad. Yo estoy seguro que esto, esto que yo compré acá, esto que va como para cinco zumos, ¿verdad? Esto vale mil pesos todo. No, en la minería de medicina debe ser más barato. De pronto en Ibagué se consigue más barato. No, perdón, es baratísimo. ¿Qué voy a hacer hoy? Como me dicen tanto que no, usted le está aquí tengo que... Voy a hacerlo en licuadora y en extractor. Un experimento antropológico. No, ustedes dos, muchachos, me regalan vasitos de Henricito. Venga, venga, un aplauso para Henricito, por favor. ¡Bravo, Henricito! No se ponga rojo. ¿Pero por qué se pone rojo? ¿Por qué se pone rojo? ¿Por qué se pone rojo? Él es el hombre de la cocina, él es el verdadero amo de casa de esta casa. A partir de hoy, yo decía a Henricito, el apanado. El apanado. Saque cuatro, saque cuatro, por favor. Entonces, en la licuadora, ahora en el Facebook, en nuestro programa digital, lo hice con agua. No queda tan bueno, porque sabe demasiado a salud. Es muy saludable y la salud a veces no está chévere. A mí sí me gustó, sabe. ¿Le gustó el de agua? No, pero al profe le pareció inmundo. Y yo lo voy a hacer entonces con juguito de naranja. Sí. ¿Listo? Lo voy a hacer en la licuadora, le voy a echar estos gajitos de espinaca aquí, los picamos un poquito. En chifones. ¿Cierto? Muy bien. Este medio está la naranjita, la marquita. Vale. La naranjita para que le quede más juguito. ¿Sí? Sí. Y el apio. Ven, yo lo... ¿Usted sabía, Iván, que el apio tiene propiedades? ¿Es afrodisíacas? ¿Qué? ¿En serio? Yo sabía que era un diurético buenísimo y que es bueno para la arde. Ven, a ver, dijo, si ustedes supieran, hombres, lo bueno que es el apio... Sí, no tenía ni idea. Ustedes comprarían más apio. ¿Verdad? Bueno, a mí me encanta el apio. La sopita de apio es campeona. La sopita de apio es campeona. Y este zumo lo va a hacer en el extractor. Que yo quiero que ustedes vean la diferencia, la diferencia, señores, del zumo. Qué extractor tan bueno. Yo nunca había tenido un extractor tan bueno en la vida, de verdad. ¿Qué? Fue tan impresionante. Y tampoco habías tenido un asistente tan bueno en la vida, tan experta. Matrita, ¿qué tenemos de moda? Hoy tenemos una invitada que nos va a dar todas las tendencias de lo que vamos a usar en fin de año. No nos va a coger el tiempo, que como el 31, que la semana no. Desde ahora le voy a empezar a dar consejos para que se vean espectaculares en fin de año. Ahí va, ahí va, tranquilo. No les estresen. ¿Te pasa agüita? No, no le quiero echar agua. Es que el agua le hace saber muy a salud. Ahí va. Ok. Tú ya sabes qué te vas a poner en el fin de año. Sí. ¿Qué te vas a poner? Siempre compro pinta para el 24 y para el 31. No le he mostrado todavía. Ah, perfecto. Un poquitico de agua nomás. Eso. O agua. ¿Qué más hay que hacer? Listo. Señores, venga, bueno, Andrés, pruebe. El del extractor. El del extractor. Tocas el casting de jugos. Este es un casting de jugos, ¿no? Una cata de zumos. Una cata de zumos. Ese es el del extractor. Y el de la licuadora. Yo quiero el de la licuadora esta vez. Vale, prueben los dos para que me digan a qué les sabe. Bueno, yo voy a probar el del extractor. Me dejo. Uy, este huele buenísimo por la naranja. No, no, no. Este huele muy bueno por la naranja. No, déjenme, no, dejen para la foto, para la gente. Pruébelo. Ya, ya, vayas, ya, les contando. Ustedes pueden creer que se peleen por un zumo de espiracuario. Ustedes pueden creer eso. Me gusta más el delante. Señores, seguimos hablando de este tema impresionante que es el embarazo en adolescentes y que está cambiando mucho la vida de muchas personas aquí en nuestro país. Angelita Yare tiene un invitado.